Siempre que nos exponemos al sol, aunque sea con un fotoprotector, nos dañamos. Tenemos que entender que nuestra piel es sabia y tenemos mecanismos de reparación, pero nunca la reparación es del 100%. Cualquier piel que acumula horas de sol fotoenvejece y el fotoenvejecimiento comporta una piel mucho más fina, atrófica, con arrugas. Envejecer con el sol es envejecer antes.